anunció el que sería un nuevo retraso para entrar en operación y que se suma al causado por la emergencia que afectó sus túneles y su cuarto de máquinas. La hidroeléctrica no estaría lista para operar en diciembre de 2021, una situación que puede afectar el suministro de energía para el país. Con más del 77% de avance en Ituango, el gerente de Empresas Públicas de Medellín aseguró que no es posible que la energía en firme que tiene bajo su responsabilidad se genere a partir del 2021, como se anunció. Se calcula que Hidroituango suministraría el 17% de consumo de los hogares y la industria en Colombia. La idea era para diciembre de 2021 entrar con la generación, generando con la primera unidad, pero los temas del COVID nos han movido los cronogramas y probablemente las cuatro unidades van a entrar en uso y en generación para el año 2022. De no cumplirse este nuevo plazo para la operación de Hidroituango, el país podría estar en aprietos en el verano de 2022. Además, EPM tendría que desfinanciarse aún más para responder por su incumplimiento ante el país. Es posible que se le ejecuten las garantías que constituyó para participar en el proceso de asignación de cargo por confiabilidad, como fue el caso de la ejecución de las garantías por el incumplimiento en la entrada en operación del periodo de 2018. Toda esta posible crisis lleva al país a cruzar literalmente los dedos para que la energía que se adjudicó en las recientes subastas entre en sí ningún inconveniente y no tengamos una crisis por la falta de Hidroituango. Cabe aclarar que no solo la incertidumbre crece por la falta de agua en los embalses, sino que además los proyectos de interconexión de las energías alternativas ya presentan retrasos. Cabe aclarar que no solo la incertidumbre crece por la falta de agua en los embalses,